pedirle perdón tú crees que solamente un perdón con un perdón ya se solucionó eso es cosa del alcohol entonces yo ahí si tú hubiera encontrado la esposa la esposa tuya tu esposa entonces tú la debarata y yo tenemos dos señores que yo nunca he puesto la mano a ella entonces por qué coge esto con su mamá porque la hija de ella que está en que lo que hago me sacó de hecho en que lo que haga como un perro sin yo hacer nada sí sí el domingo la esposa a mí me dijo que fuera para allá porque ya está trabajando de chelo algo que yo no tenemos el trabajo y estoy ya con ella estamos muy mal ella se la devuelta y yo te quedo a ver y porque yo estaba hablando con ella la hermana de ella me sacó como un perro vente de aquí que aquí no te quiero y qué pasó porque yo le caigo más a usted y no tengo este negocio y me sacó ayudando por también el problema no yo también el problema y pasa que el alcohol se me subió a la cabeza y la ira pero yo yo pido perdón yo estoy muy arrepentido y pido perdón pero después de eso donde tú fuiste a la casa donde nosotros vivamos a los pilones que tú le dijiste a la señora no no ella me pregunto qué pasó yo le dije no que la madre me sacó de ella me sacó ah no pero no tengo que coger para allá ahí me sentí más pero son cosas que que uno se arrepiente y cuántos golpes tú le diste a ella dos aquí pero ella tiene la cara también no aquí yo le dije aquí yo sabía que iba a quedar vivo porque yo le di dos golpes ahí y la dejé y me fui porque si yo ha querido como te digo quitarle la vida te lo voy a poder quitar y tengo un señor todo el tiempo pedí dos golpes aquí y yo sabía que iba a quedar ahí viva tú me entiendes que no mire eso no la matara tú hiciste eso de verdad para hacerle la maldad a la esposa mía no sino a las cuñadas sabes entonces son cosas que uno no lo piensa en un instante pero a veces uno se arrepiente nada me fui para un hotel de ahí me fui a un hotel y porque tú no te entrega no no porque día siguiente y volver con guanche y después yo dejarlo ya me aguante dije que no y entre las familias se adelantaron mira como tú y esa es la vida que tú te grabas de uno a la vez que yo me tiraron me grabé ellos te dieron no no me tiran pues me llevan se puso una barranca y me rendieron con todo el lo que pasó eso pasó en el bar valentín en el bar valentín en el bar valentín entonces donde se logra apresa ahí mismo ahí mismo luego de esto que tú piensas hacer que tú crees que analiza nada yo pido perdón que me disculpe que lo tengo arrepentido y para el permiso hecho yo el color yo el color